Los congresistas que estén a favor de archivar este dictamen, sírvanse de levantar la mano. Si bien la Comisión de Constitución archivó la propuesta del Jefe de Estado Martín Vizcarra que buscaba realizar algunos cambios relacionados al levantamiento de inmunidad parlamentaria, el Ejecutivo evalúa insistir en la mencionada iniciativa, así lo afirmó el Ministro de Justicia, Vicente Ceballos. Sin embargo, este anuncio no cayó en gracia en las bancadas de la APRA y Fuerza Popular. Yo creo que si va a insistir con una misma fórmula es provocar al Parlamento. En el Parlamento cuando un tema ya es votado y es dilucidado, ya no se puede volver a presentar dentro de la misma legislatura, así que eso es demagogia. Desde Acción Popular también señalaron que insistir en esta propuesta no es la mejor de las opciones. Mire, 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 no va a ser productivo, pero si quieren hacerlo lo pueden hacer. De repente lo mandan con mejor reacción y con mejores alcances. Por lo tanto hay que revisarlo. Todo se revisa finalmente, ¿no? Sin embargo, bancadas como el Nuevo Perú sí se mostraron a favor de volver a debatir el mencionado proyecto de ley. Por supuesto. Yo creo que así como el Ejecutivo y los parlamentarios estamos en el derecho de presentar las propuestas las veces que se considere necesario. Nosotros hemos pedido, por ejemplo, la reconsideración del archivamiento que se hizo. Porque con ese archivamiento no solo se ha archivado la propuesta del Ejecutivo, sino todas las iniciativas que han presentado también parlamentarios aquí en el Congreso. Asimismo, la vicepresidenta y congresista oficialista Mercedes Arauz no descartó presentar también un proyecto de ley sobre el tema. Puede presentarlo, así como hay congresistas que están presentando algunas otras opciones. Yo mismo estoy pensando que puedo presentar alguna opción que pueda colaborar en el debate, ¿no? Entonces yo creo que no hay que negarnos a que todos podamos participar activamente de un debate a profundidad, que el público vea que debatimos y no nos peleamos. De presentarse estas propuestas tendrían que ser debatidas nuevamente en la Comisión de Constitución. Bien.